Entonces son gente que se dedica asombramente, bajo pago, a corromperse como rameras para tratar de reventar al único movimiento auténticamente de mexicanos. Porque por eso el llamar cangrejos mexicanos es algo a nivel mundial de que nos reconoce que la gente que trata de salir del bote, los demás la tratan de arrastrar hacia abajo. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt y ahora sí que Gilberto Lozano, el famoso líder del grupo, de esa agrupación frena, pues hoy sí se voló la barda. Se refiere de una manera muy despectiva, insulta a las opositoras, a los opositores y los llama de una manera, pues obviamente como ustedes verán a continuación. Lo más lamentable es que Gilberto Lozano cada vez se ve más desubicado, más molesto. Sí se veía que tenía cierta molestia o enojo interno quizá, pero se ya empieza a atacar de una manera muy despectiva en la cual pues hay que exhibirlo. No me queda más que mostrarles cómo se refiere Gilberto Lozano y lo lamentable que no solamente se quedó ahí, también se refiere nosotros los demás mexicanos como cangrejos que no queremos que sigan saliendo. En este caso entiendo que él quiere darse a saber o a conocer que él y los de Frena son los grandes salvadores del México, los grandes salvadores que el pueblo mexicano realmente necesita. Vamos a ver el video mexicanos y ahorita lo platicamos. Amigos, tendremos prontito que decirles cuál es nuestra siguiente acción, pero tiene que ir al cáncer. Y todos, por favor, amigos que están escuchándome hoy, difundan con sus videos, con su voz, con su estilo, etcétera, como ustedes quieran. Ahora, ya bastante estamos batallando con este señor dictador para que además mucha gente caiga en el juego de la disidencia controlada. Hoy, en el boletín de Frena, pusimos unas pruebas de ácido de cómo identificar a alguien que es de la disidencia controlada. Se queja de que dejamos el zócalo, pero no lo toman. Se quejan de que presentamos dos denuncias de juicio político, pero no hace ninguna. Se quejan de que presentamos denuncias de juicio penal, cuatro, en la Fiscalía General de la República, pero ellos no han presentado nada. Entonces, son gente que se dedica asombramente, bajo pago, a corromperse como rameras para tratar de reventar al único movimiento auténticamente de mexicanos. Ayer lo decía en el programa especial que tuvimos con Frank Durán Rosillo en la planta, mis compañeras Kenia Gascon, Valeria Palmer y un servidor. ¿Qué más prueba, amigos? ¿Qué más garantía te puede hacer sentir tranquilo de luchar hombro con hombro? El decirte que el Consejo Rector Nacional de Frena, formado por 70 mexicanos, no nos interesa puesto público. No traemos una agenda política para ganar lugarcitos y trabajos en el gobierno. Somos mexicanos como tú. Nosotros no hay ninguna cosa arriba de la mesa que no esté transparente, porque no nos interesa más que salvar la patria y rescatar a nuestras familias de lo que se viene. Y andan asustadas las gentes de la Ciudad de México con esto del programa de reordenamiento territorial que les va a dar en toda la torre. Eso ya se hizo en Venezuela. Por eso siempre digo, pregúntale a un venezolano, pregúntale a un boliviano, pregúntale a un cubano de los que verdaderamente escaparon de la dictadura, no los que andan metidos aquí como médicos cubanos para adoctrinar en el sistema comunista. Empiezan a aparecer la gente que nos criticaba, ahora diciendo que nos llevan al comunismo. Cuatro años después, amigos. Ese es el nivel de estupidez. Es cuatro años después de que nosotros lo dijimos, cuando todas las evidencias eran claras. La firma y suscripción de la agenda del Foro de Sao Pablo en La Habana, Cuba, el 18 de junio de 2018 era suficiente, pero la gente no lo cree. Y ahí viene el lobo, ya viene el lobo, está adentro. El lobo lo vimos metiendo la manzana envenenada de este plan B para la reforma electoral. El lobo lo vimos militarizando al país. Al lobo lo vimos completamente robándose los fideicomisos. Al lobo lo vimos desmantelando todo el sistema de salud. Al lobo lo vimos desmantelando todos los servicios que tuvieran que ver con gobiernos anteriores, hasta las estancias infantiles. ¿Qué más necesitamos, mexicanos? Un león vale más que mil huellas. El otro día me preguntaba una persona, oye, Gilberto, ustedes, yo no voy a ser seguidor de Ferenac. No, no, nosotros no buscamos a seguidores. No, es luchar hombro con hombro con líderes. El líder que levanta la voz en Los Cabos, en Saltillo, en la laguna. Y sabemos que hay disidencia controlada, que lo único que puede hacer, por envidia, por pequeñez, por gente que no sirve para nada, quejarse de los que luchamos. Porque, por eso, el llamar cangrejos mexicanos es algo a nivel mundial de que nos reconocen que la gente que trata de salir del bote, los demás la tratan de arrastrar hacia abajo. Pero tú los puedes identificar a ellos. Fácilmente los identificas. No hacen nada. Nada. Más que videítos para ganar tráfico, algún dinerito que les cae, y lo que les da el gobierno de López Obrador, por estar criticando. Nada más. Amigos, es cierto. Siempre te lo he dicho. A Dios rogando y con el mazo dando. Nuestra lucha es una lucha espiritual también. Yo te lo he dicho muchísimas veces. Somos gente derecha. No podemos traicionar a nadie porque sería traicionar a nuestros hijos. Y sabemos que la gente política traiciona a toda su familia. Son capaces de vender a su mamá. Son capaces. Yo no confío en Guadalupe a Costa Naranjo. ¿Cómo voy a confiar si el señor estuvo en el PRD cuando se manejaban esas cantidades millonarias y que ahora el tipo se quiere lavar las manos diciendo que él sí sabía, pero no, también agarró. ¿Cómo voy a creer en la pajes, Beatriz, por mucho que le tire a López? Si es íntima amiga, por favor, de Salvador Cienfuegos y del señor Alito Moreno, y trabajó para la campaña de Roberto Madrazo. ¿Cómo voy a creer, amigos, en Gustavo Madero, que le puso todas las trampas que pudo a Maru Campos para que tratara de que no llegara a ser gobernador de Chihuahua? ¿Cómo voy a creer en Emilio Álvarez y Casa que toda su vida ha vivido de mamar del erario? ¿Cómo voy a creer en Graco Ramírez? Vean lo que hizo en el estado de Morelos. Amigos, ese es el grupo Fernando Belanzuarán, una bola de políticos que viven de la política y que pretenden manipular al pueblo de México para mantener el status quo. Terminas y te vas. No se va a ir. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Este muchacho, este jovenzuelo, es curioso cómo Gilberto Lozano le sale el odio hasta por los poros. No solamente, como hemos mencionado, obviamente no hay que atacar a la... hay que, a la oposición hay que exhibirla como los mentirosos, los traidores que son, pero no hay que dirlos de esta manera, pero hay que exhibirlos a los que sí. En este caso ya vimos a Gilberto Lozano que menciona que por unas monedas, unos pesos, le llama disidencia controlada a los opositores. Y por una parte, lo único que sí es rescatable de lo que dice es es una oposición sin argumentos, sin propuestas y que por unos pesos que quieren regresar a los famosos, a las maletas de billete que tenían con Ricardo Anaya, que por eso de hecho anda profugo. Y pues obviamente, pues lo tiene muy molesto a Gilberto Lozano. Menciona que, ¿qué pruebas se pueden necesitar y garantías donde no les interesa a los de Frena estar allá? Pues ni participan. Son un grupito de gente muy molesta que es válido. La democracia lo permite que representen sus ideales, pero algún beneficio buscan. Porque menciona muy molesto, ya vieron que con Pagés, con Icaza, con Aliri Tellez, con los opositores que menciona ciertos grados de corrupción, pero a mí me sorprende ¿por qué en su momento entonces no lo exhibiste? ¿Por qué en su momento no lo denunciaste y te esperaste ahorita que ya no te estás tocando algún beneficio o algún hueso y por eso estás muy, muy enojado? Menciona que los mexicanos somos unos cangrejos mexicanos que porque solo no hacemos nada y que solamente jalamos para abajo los que sí están triunfando. Se ve que este individuo sí está triunfando muchísimo. Y menciona que un león vale más que mil güeyes. El león no lo vi, no lo vi. Llama al lobo al presidente López Obrador que se fue metiendo cada una de las propuestas que hizo, las reformas que tienen la aprobación del gobierno y del pueblo mexicano y donde realmente pues el lobo no tiene nada. el presidente es un tremendo tigre que le está dando con todos a esos opositores que no les termina de convencer y que les termina doliendo por todos lados. Ya lo escucharon amigos y amigas. Ahora sí que Gilberto Lozano se desahogó un poco, está muy molesto. No solamente los opositores en general porque demostró la gran marcha del 23 que el pueblo mexicano es muchísimo los que quieren y que el presidente sigue teniendo ese respaldo. lo que demuestra que los opositores mienten cuando dicen que el presidente ya no lo quieren que lo quieren meter al bote lo quieren comparar con la pendejada que salió en Perú donde bueno ya vemos también lo hizo el presidente de Canadá no dijeron nada ya dijeron otros presidentes tampoco dijeron nada porque obviamente solamente van a hablar de lo que les conviene. Es muy respetable y así si la democracia exigió y eligió a alguien hay que respetar su periodo. Amigos y amigas no sé qué piensan ustedes pónganme sus comentarios ya vieron a Gilberto Lozano muy enojado pero bueno ¿qué se le puede esperar de un individuo que solamente busca sus propios intereses? Y bueno hasta aquí mi participación espero que les haya gustado el video si les gustó les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia compartan información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo porque YouTube nos recomienda a más gente y llega a más gente este mensaje hay que seguir apoyando a la cuarta transformación y no permitirles que nos dividan esos individuos de la oposición. Amigos y amigas no me queda más que agradecerles por su tiempo por su espacio y nos vemos en la próxima.